Híjole damas y caballeros, bienvenidos a este video y bueno, ya se habrán dado cuenta lo que está pasando que en el mercado libre, que en el Facebook Marketplace, que lo que está pasando en Ebay. Damas y caballeros, estamos en una época de pánico gigantesco. Aquí van algunos consejos precisamente para estar lidiando con esto, porque con la nueva salida de las RTX 30, recuerden, es serie 30, no es serie 3000, es serie 30, viene un cambio masivo también donde mucha gente realmente, nunca había visto gente, tanta gente tan emocionada por cambiar su hardware, por estar cambiando esas cosas. Las ventas en las distintas páginas que hay allá afuera se han disparado colosalmente, o sea, la gente está comprando una cantidad de hardware ridículamente elevada para estarse preparando para esto. Y por qué no, a lo mejor también con AMD, porque igual y si nos sorprenden, igual y logran sorprendernos con algo. Así que, como les digo, han habido compras de pánico, la gente, nos enteramos que hubo un chico que vendió su 20, 70 Super en 180 dólares. O sea, la realidad es que está muy, muy difícil. Aquí sí va una recomendación para todos aquellos que tengan dudas de su sistema. Nosotros recuerden que aquí siempre estamos recomendando hardware, sobre todo en los procesadores, que sean hexacores. Entonces, mientras tengas un hexacore, yo creo que no va a haber ningún problema. Y ahorita lo vamos a checar para que estén viendo y ustedes tengan una tranquilidad de mente los que han estado actualizando. Los que no han estado actualizando, pues ahí les va una cosa. Aquellos que sigan en sistemas quad-core, y si lo vamos a decir así, que tengan desde la serie 7000 de Intel para abajo, sí esténse preocupando bastante. Porque aunque sea un Core i7 y lo que sea, siguen siendo quad-cores. Y ahorita las optimizaciones que se están haciendo son enfocadas a hexacores. Entonces, aquí también hay muchas dudas de los usuarios de AMD. Los de primera generación, los de segunda generación, la serie 1000, 2000, 3000. ¿Qué va a pasar con estos procesadores? Ya hay gente que está haciendo experimentos y hay un experimento muy interesante que no va a ser una regla en sí. Una regla para estarlo siguiendo así, pero es para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente tenemos a YouTube y a mucho ocioso como nosotros, que está haciendo muchas pruebas. Entonces, lo que van a hacer es que vamos a enfocarnos precisamente en la RTX 2080 Ti. ¿Por qué? Porque la RTX 2080 Ti va a ser superada por una RTX 3070. Así que, teniendo eso de base, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a buscar benchmarks con su procesador que ustedes tengan y con esa tarjeta de video. RTX 2080 Ti, porque es precisamente lo que nosotros estaríamos viendo de a ver cómo se está comportando. Entonces, ustedes van a estar haciendo todo el listado, van a hacer su labor de investigación, como siempre les hemos intentado decir aquí, y vean la diferencia que hay con otras marcas, con otras líneas de procesadores y ustedes más o menos se van a dar cuenta cómo están situados y cómo les va a ir de este lado. Ahora, si lo que no es permitido para absolutamente nada es menos de 16 GB de RAM, 16 GB de RAM es lo mínimo ya para estar haciendo estas cosas. Y a los que les esté preocupando la VRAM de las tarjetas de video, pues no se preocupen porque también muchos títulos, si no es que la mayor parte de los títulos no alcanzan a maxear toda la cantidad de VRAM que hay, y tenemos que recordar la optimización que hicieron para la GDDR6X y sobre todo también tener en cuenta de que hay juegos que van a ser la excepción de la regla. Uno de ellos es Flight Simulator, pero Flight Simulator, entre más RAM tengas en tu tarjeta de video, más se va a comer y ni siquiera es óptimo. Así que hay que estar balanceando esos datos, esos detalles para que ustedes estén observando. Sí, va a haber algunos casos, sobre todo extraordinarios, que ustedes encuentren Quadcores que estén teniendo un buen desempeño precisamente al estar utilizando 2080 Ti. Pero muchos de estos Quadcores están súper overclockeados para estar compensando todo esto y hay veces que tienen enfriamiento líquido personalizado y demás. Yo garantizo que no hay mucha gente que tenga enfriamiento líquido personalizado en un Quadcore 4000, 6000 o 7000. Entonces, a menos que seas un maestro del overclocke, no vas a poder compensar todas estas cosas y ya sabes los riesgos a los que te sometes para estar llevando a cabo estas tareas con estas tarjetas. Así que, por lo mientras, por lo mientras muchachos, hemos visto ya benches precisamente con 3600 de mínimo, 2600 y como que por ahí estarían más o menos bien. Pero chéquense los benchmarks para que ustedes más o menos vean cómo están aterrizando. Todavía falta mucho para estar viendo la 3080 y la 3090, pero al menos con que ustedes lo tengan de base, en la 3070, que yo creo que es la que está llamando mucho más la atención ahorita, pues ustedes para que estén tranquilos y demás. Ahora, ¿qué está pasando con el pánico que está habiendo? Bueno, yo les puedo decir algo. Si bien, también les he comentado, vendan, 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 ahorita es un pésimo momento para vender porque vas a perder mucho dinero al respecto. ¿Qué puede pasar? Bueno, como ya se está saturando el mercado de segunda mano y entre más cercanas estén las fechas y entre más estén saliendo los reviews, esto se va a poner completamente horrendo. Horrendo, o sea, se va a canibalizar muy feo. Para todos aquellos que venden de segunda mano, bueno, ya se complicó después del anuncio. Para todos los que compran de segunda mano, que nosotros también nos está ahí atrayendo comprar algo de segunda mano para máquinas que queremos estar haciendo, sobre todo para edición, pero quizás hasta para el cuñado que tenga ahí una oportunidad de probar todo esto, pues le estamos poniendo mucha atención. La realidad es que yo no te recomiendo que ahorita estés matando tu hardware. Si tu posibilidad económica te permite tomar este sacrificio, pues aguántate tantito. Si no te lo permite, pues intenta encontrar un espacio donde el precio no sea tan bajo, porque hay otro detalle. Estando hablando con los chicos, estamos preocupados varios, porque como no habíamos visto un incremento en ventas tan pesado, se está anticipando que quizás haya una escasez, una escasez de tarjetas de video, tanto de nueva generación y después por la misma escasez vaya a afectarse el mercado de segunda mano. Eso chéquenselo, chéquenselo y esténlo monitoreando muy bien. A lo que quiero decir es que al parecer las preórdenes se habían evitado, al menos MSI en un video que ellos sacaron también de presentación de sus tarjetas, dijeron que no iban a permitir preórdenes, porque las preórdenes es igual a una completa escasez en el mercado. Así que si ustedes ya tienen su guardadito, si ustedes ya tienen todas esas acciones ya bien hechas y en el momento en el que salgan ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, porque no sabemos cómo vaya a pasar. Si ustedes están dudosos y no quieren vender su hardware así o malbaratarlo tan feamente, espérense, no hay ningún problema. Al final de cuentas, si nosotros estamos empujando, yo en este canal siempre estamos empujando de que ustedes estén actualizados, la realidad es que cuando decimos obsoleto, no significa que mágicamente tu hardware deja de funcionar. No, si tú ahorita estás disfrutando tus cuadros por segundo, estás disfrutando lo que tú tienes, pues ahora sí que quédate un ratito ahí. Prefiero que lo tengas eso a que estés malbaratando tu hardware. Ya más adelante a lo mejor podrá haber una oportunidad para que tú hagas esa actualización sin tener que estar matando toda la inversión que tú hiciste. Así que yo te recomendaría que si ya estás contento, órale, hazlo, pero ten cuidado porque si puede haber oleadas tipo COVID, puede haber oleadas de oscilaciones de precios y tienes que estar agarrando la oportunidad ahí porque está sumamente horrenda la situación en todos esos lados. Si bien son oportunidades, también yo creo que no debemos de tirar a matar la inversión porque les digo, ya lo hicimos, a lo mejor te faltan unos 100 dolaritos y estás luchándole por ahí y de repente ves que te quedaste sin nada, F. Entonces vamos a ir manejando esto, por favor, con un poquito de tranquilidad para que ustedes también lo vean. Si ya la tienen, disfrútenla, disfrútenla por el tiempo que le quede. Muchas de las tecnologías son retrocompatibles. Ustedes ya vieron que también de inclusive la serie 10 se vio beneficiada con el RTX Voice, no así con todo lo demás que viene. Así que yo estoy asumiendo que todo lo de NVIDIA Broadcast también se vaya a estar metiendo en la serie 20 sin tanto problema porque lo pueden hacer. Pero sí, un poquito de prudencia, un poquito de tranquilidad porque es un momento muy complicado, es un momento muy difícil para todos y cada uno de nosotros. Afortunadamente, como les digo, hay que estar teniendo en cuenta todos los consejos que se les han dado, no nada más por parte mía, sino por parte de todos los colegas que están aquí de este lado y hay que pensarla bien. Lo único que sí les digo es que está 100% garantizado que si tú tienes un sistema quad core, ni siquiera lo hagas. Y hay otra cosa también, llamo a la coherencia a todas esas personas que no son pocas y estoy muy preocupado por ellos de que están diciendo que quieren comprar una tarjeta de nueva generación para tener un monitor Full HD 60 y limitar los cuadros por segundo de esas tarjetas. No son pocos mensajes los que hemos visto y se me hace un movimiento sumamente pésimo para que ustedes lo lleven a cabo. La verdad es que no tiene nada de sentido que tú lo hagas, no tiene nada de sentido que inviertas en una de estas tarjetas para seguir en Full HD 60 cuadros por segundo limitados solamente por querer tenerla y estar presumiendo. Tú, si tú haces eso, le vas a quitar la oportunidad a alguien que sí tenga la posibilidad de exprimir al máximo esas tarjetas. Así que ustedes contemplarán que no son pocos los que están intentando hacer eso. Ahora, también los invito es que si ustedes están cambiando monitores, están viendo esas cosas, vean los monitores 4K que están habiendo en Amazon que ya muchos ya están bajando de precio. Sí, a lo mejor algunos son a 60 cuadros por segundo, pero a todos aquellos que les encantan los 60 cuadros por segundo, ¿por qué no mejor contemplas un monitor de este estilo abajo de los 7 mil pesos, a 350 dólares? Que la verdad sí hay unos que están muy, muy económicos. Te voy a dejar unas opciones en la descripción y yo creo que sería una opción más sensata en lugar de que sigas en Full HD 60 desperdiciando todo lo que tú invertiste. ¿Sale? Entonces, muchachos, tranquilidad. Hay que meterle cerebro a estas opciones y como siempre, esperando que todos estén muy bien. Esperamos que este video les haya gustado, servido y informado. Ya saben que nos pueden estar apoyando de distintas maneras con el link de Amazon que está en la descripción, haciendo clic en el link de G2A y sobre todo también rentando un servidor de videojuegos de nitrado. Sin más, por el momento se despide de ustedes la dupla del elitismo, Gavi detrás de cámara y edición y el señor Pollo aquí enfrente. ¿Qué momentos tan locos estamos viviendo? Nos vemos en la que sigue. Bye, bye.